¿Qué le parece? Al fútbol no ha intentado jugar. Después le voy a preguntarles qué ceguero central sería. Estamos en el Estadio Santa Laura, en el partido jugado ayer entre la Universidad de Chile y el equipo de O'Higgins. La Universidad de Chile le gana a O'Higgins por tres goles a dos y este es el primer gol del partido anotado por Holguín. Una muy buena jugada de Murray Pérez. La termina Holguín los 14 minutos después. Fue el mejor periodo de la U. El primer cuarto de hora anduvo muy bien el equipo azul. Y cuando comenzaba a mejorar el cuadro Rancahuino que utilizó un uniforme de color blanco en el día de ayer para distinguirse absolutamente de la U. Una falla del portero Trejos ante una muy buena ejecución de Marcelo Silva le permite a la U afianzarse en el marcador, quedar 2 a 0. La bandera maravillosa de la barra de la U. Debe tener unos 400, 500 metros cuadrados. Este gol es muy bonito el que hace el equipo de O'Higgins. La tocan todos un poco ante la pasividad, ante la defensa de la U. Que mira cómo la toca la gente de Rancagua y al final Juvenal Vargas a los 41 deja el marcador 2 a 1. Así concluye el primer tiempo. El arbitraje del partido estuvo a cargo de Don Iván Guerrero quien a los 18 minutos del segundo tiempo después de esta buena jugada de Buffarini junto a Wilson Rojas sanciona un penal de Marcelo Silva y ejecuta Miguel Ángel Neira quien hoy está de cumpleaños. Saludamos al número 10 de O'Higgins quien cumple 36 años bate al portero Giorgetti y deja el marcador igualado a 2 a los 19 minutos del segundo tiempo. Y a los 38 minutos del segundo periodo un partido equilibrado con buenas llegadas por parte de O'Higgins en el lapso que me dio entre el 2 a 2 y este gol. Luis Rodríguez después de una buena combinación entre Toro y Offens remató el guin. La pelota le dio a Clement en la raya y Lucho Rodríguez excelente. Golazo de Rodríguez para el 3 a 2 de la U y los jugadores van a festejar con esa barra que no los había tratado bien la semana pasada cuando habían caído frente a Uribe Española por un incertidumbre. Estamos en San Carlos de Apoquindo hoy al mediodía para la ventaja de Naval sobre Universidad Católica a los 6 minutos de juego. 6 minutos del primer tiempo muy buena jugada linda zurda de Osvaldo Gómez el portero Cornés no está sólido del todo de acuerdo a más de algún hincha de la Católica y el marcador queda 1 a 0. Luego a los 42 minutos Andrés Olivares igual a las cifras dudosa la posición de Olivares y la jugada más conflictiva del partido que va a estar en las jugadas polémicas. Este es el penal que sanciona a los 43 minutos del segundo periodo José María Muñoz el árbitro del encuentro y de esta manera se sanciona un penal por una presunta falta dentro del área ejecuta Rubén Espinosa después de los reclamos de la gente de Naval y Católica gana por 2 goles a 1 con gol anotado por Rubén Espinosa. gran público reiteramos 10.526 espectadores había más gente hoy que para la inauguración del estadio y Colo Colo utilizando uniforme de color oscuro enfrentando a Valdivia el portero Gerson fue figura fundamental arbitraje de don Sergio Vázquez quien ya estuvo en Zoom Deportivo en un partido de Copa Libertadores 6.984 espectadores muy buen comienzo para Colo Colo fue dominador del partido en el arranque tuvo varias oportunidades de gol ahí está Bartichotto Gerson y el Palo salvan al equipo de Valdivia se buscaba con afán por parte de Colo Colo el gol de la apertura claro Colo Colo como colista no se siente o no se sentía nada de cómodo y a los 27 minutos de juego Colo Colo anota el único gol del partido después aguantó y pudo traerse los dos puntos gracias a este magnífico gol de Marcelo Bartichotto el argentino ex huracán que convierte su primer gol en canchas chilenas un lindo lindo gol 1-0 gana Colo Colo a Valdivia y como hay Colo Colinos en todas partes tras el abrazo con el banco la gente de Colo Colo en las tribunas celebró durante largo rato este gol de Bartichotto 1-0 en Valdivia la goleada de Iquique en el norte ante Palestino por 5-0 a los 9 minutos de juego apenas iniciado el partido Dagoberto Benoso aparece por las espaldas de toda la defensa para convertir el primer gol del encuentro 2-0 concluyó la primera etapa un peruano que anda muy bien gran figura en este campeonato Juan José Oré que bueno el anticipo ofensivo zambulléndose yendo casi al piso el peruano Oré el año pasado estuvo Velázquez y ahora Oré poniendo fútbol en el norte a los 35 minutos del segundo tiempo una muy buena jugada una linda pared comete penal el portero de Palestino Isic pero el árbitro dio el gol en definitiva el gol de Benoso con la excelente jugada quizás debió haber sancionado penal y seguimos entonces con Guillermo Carreño para el 4-0 a los 38 minutos del segundo tiempo Javier Campos fue el árbitro en el norte en Iquique y la quinta visita a la portería de Guisich ahí está el peruano Oré para el 5-0 las goleadas las goleadas en el norte las goleadas que festejó la multitud en Iquique también en Calama otra goleada en Calama Cobreloa 5-0 Fernández Vial 1-0 a los 17 minutos de juego Juan González 1-0 el marcador 19 minutos Juan Cobreloa Cobreloa 2-0 Fernández Vial 0-0 que bien Cobarrubias Furnier ex Cobreloa se informó a través de las emisiones radiales que jugó bien Furnier a pesar de los 5 goles ahí hubo un faul miren ustedes que no funcionó de Ulises Espinosa un faul carito pero se equivocó la defensa de Cobreloa y esto lo aprovechó Luis Carampangue Zambrano la mala sesión de Alarcón hacia atrás el número 3 para dejar el marcador 2-1 entonces con gol de Luis Zambrano y después de ahí para adelante ya no perdonó más Cobreloa a los 31 minutos de juego Cobarrubias otra aparición por el centro para dejar el marcador 3-1 en el segundo tiempo a los 12 minutos Juan González desde muy cerca acompañando 4-1 5.703 espectadores en Calama y a los 23 minutos del segundo periodo el árbitro muy cerquita de la jugada da penal observemos correcta decisión del juez Marcelo Trobiani va a ejecutar este penal Furnier ya con 4 goles adentro y el quinto 5-1 gana Cobreloa a Fernández Vial en el norte Unión Española cae ante Guachipato por 3 goles a 1 otro goleador Insigne Paraguayo Javier Araujo 1-0 8 minutos del segundo tiempo un lateral Mario Pérez 10 del segundo tiempo el marcador 2-0 y a los 18 del segundo tiempo Oscar Arriaza 3-0 una serie en 10 minutos a cargo del agente de Talcahuano arbitraje de don Jorge Mazardo quien da correctamente penal a los 25 del segundo periodo favorable al cuadro de Unión Española Carlos Díaz ejecuta y el marcador 3-1 para Guachipato y Gert Weill a propósito ¿le gusta el fútbol a usted? Sí, sí me gusta lo practico también cuando tengo tiempo y cuando es decir